Hola amigos, por favor, que si alguno de ustedes sabe que es ese ruido, a ver si lo alcanzan a escuchar Esta es una 2010 Dodge Grand Caravan Me empezó a hacer este ruido por aquí en una parte, no sé dónde venga Ese es el silbido, a ver si lo acaban a escuchar Eso ya lo he buscado y no le puedo encontrar a ver si lo hacía He buscado en internet, a ver si alguien ya, a ver si alguien decía más o menos que era Y no he podido encontrar quien me diga que cambiarle o que es lo que está haciéndole eso Corre bien y todo, nada más que cuando está fría, me hace eso Muy rara a la vez lo hace cuando está caliente Pero ya que arropeándolo un buen rato ya no, casi ya no hace nada Pero más lo hace cuando está fría, cuando lo prendo la primera vez en la mañana Así que no sé qué sea Tiene el silbido como en esta parte de por aquí, en esta área de aquí Así que les encargo por favor que si alguno de ustedes tiene alguna vez como la mía Ya pasó por esto y ya le arregló, ahí se me quiere pasar el silbido a ver cómo Qué fue lo que le arregló para yo arreglar a la mía Se lo agradecería mucho Así que por favor amigos, alguno es mecánico por allí y sabe qué es eso De dónde proviene este silbido, por favor háganmelo saber Para podérselo arreglar A ver si me lo den un comentario por ahí que creen que sea Y para ver si lo puedo yo solucionar, se lo voy a agradecer mucho Y lo voy a seguir buscando yo A ver si lo encuentro, pero si no pues ojalá alguno de ustedes me ayude, ok Muchísimas gracias, se los voy a agradecer mucho toda la vida Hay de encargo, ok, por favor Gracias, nos vemos